Aquí hay fiesta, celebrando hasta que suenen las trompetas Vida incompleta, no te preocupes, tengo algo en la gaveta Apunta a la receta Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Oye Me puso sabor cuando yo estaba soso, perezoso, como un oso Ahora sonrío y voy lleno de gozo, lleno de gozo No llame a la policía que esta fiesta está encendida con el permiso de todo poderoso No se me vaya que esta bulla está encendida hasta que salga el sol, no se me ponga ansioso Dile a la siervita que está a tu lado, que deje la pena y levante la mano Somos la luz y nos never gozamos Tengo la sal y no es pal pollo, la receta pa' sacarte del ojo Aquí hay fiesta, así que here we go yo, que traje la salsa como yo a Rojo Músicos me llamó pa' formar una fiesta en el medio del mar Y eso a indio le va a encantar, porque tú crees que le dicen indio mar Yo nunca me dejé, con agua de vida mi cabeza la mojé Sobre las aguas mi pan arrojé, esperando a Jesús como a Messi el PSG Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Tengo la sal Sal de la que te sala, de la que del cielo es una antesala Que purifique el aire, que exhalas mi pana, que te pone de buenas estando en mala Prueba que aquí tenemos la sal en punto, prueba a Jesús y ya sal del punto Prueba la puerta del cielo, crucemos juntos, no hay prueba mi viejo hombre que todo y junto Si sientes que en la vida todo te sabe mal, a lo mejor pa' estar mejor solo te falta sal No es COVID que tú tienes, tienes que probar, dale pa' acá, for it Yo no me hacía lao, que agua de mar, si me pasas por lao, pues deje estornudar No me piensas que me pegue si me quieres dañar, pero si quieres cambiar sé que te puedes sanar Tengo los ingredientes pa' ponerte a bailar, pa' quitarte el lamento y vuelvas a disfrutar Sal pa' que no te pierdas y te puedes salvar, tengo la receta Ok, déjame cambiar el ritmo Yo ando salao, 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 salao... Yo a dos alaos 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 al